Con el permiso de la mesa y de mis compañeros y compañeras diputadas, efectivamente hoy nos toca decidir cómo queremos hacer historia sobre todas aquellas mujeres a las que le debemos hoy ser la legislatura de la paridad. Nadie que se diga ser humano y que esté en este mundo tuvo un origen distinto a una mujer. Y desde ahí tenemos que empezar a aquilatar lo que durante generaciones, décadas y siglos buscamos las mujeres a través de diferentes manifestaciones, de diferentes formas de expresarnos. Sin lugar a dudas, lo que se busca es justamente esa igualdad sustantiva. Y hoy, desde esta legislatura, podemos elegir si queremos pasar a la historia con discursos pomposos que nos posicionen en la defensa de la mujer, si queremos verdaderamente legislar para que la mujer se atreva a pensar, a decidir y a determinar qué va a ocurrir con el futuro que queremos en nuestro estado, en nuestros municipios y en nuestro país. Hoy, efectivamente, un suceso trágico nos lleva a salir a la calle y a pelear por la igualdad, a pelear para ser escuchadas. Y hoy pocas tenemos el privilegio de utilizar estos micrófonos y otros foros para expresarnos en nombre de muchas mujeres. Pero ¿quién habla de esa que fue violada, de esa que fue golpeada, de esa niña que le arrebataron la vida, de aquella que está en su casa sufriendo misoginia y que hoy espera que nosotros salgamos a promulgar leyes que reduquen a la sociedad? Porque efectivamente este es un tema que va mucho más allá de simplemente expresarnos, sino de cambiar y de elegir si hoy va a ser el día en que nos comprometamos con el futuro de Quintana Roo y de nuestros hijos e hijas y empecemos a educar precisamente eliminando todas esas barreras que han hecho que muchas mujeres se quedaran calladas ante un golpe, ante una violación inclusive de su propio esposo, ante una vejación y a muchas, muchas más aberraciones por el simple hecho de ser mujeres. Otras más, a trapear, a barrer, a recoger la mesa o la cama, porque era la niña de la casa y tenía que ayudar a la mamá y el niño no podía hacer ese tipo de tareas o trabajos. Eso es contra lo que debemos de estar luchando todos los días y eso es lo que muchas mujeres están hoy utilizando de bandera para salir a la calle y si en esta época seguimos necesitando de ese tipo de protestas, de esas protestas, significa que no hemos avanzado lo suficiente para reivindicar el papel de la mujer que busca igualdad. Por lo tanto, yo los exhorto compañeras y compañeros a que hagamos de hoy ese día de inicio para seguir trabajando en que todos los días sean días para reivindicar el papel de la mujer y no solamente pase hasta el año siguiente y la siguiente legislatura ocupe estos estrados y siga hablando del mismo tema. Los invito a que trabajemos con igualdad, a que hagamos una verdadera historia en pro de la mujer y legislemos para la historia de las mujeres de Quintana Roo. Muchas gracias.